Jesucristo, no somos más que hombres Señor Jesús débiles, pero que queremos adorarte y glorificarte mi buen Señor, queremos ser salvos Señor Jesucristo, queremos alcanzar salvación, queremos la vida eterna, queremos Dios mío Señor Jesucristo, que seas tú en nosotros, que sea tu poder en nosotros Dios mío Padre Santo celestial, cada hermano que está aquí Señor Jesús, háblale a su vida Señor, háblale a su corazón Señor en este día, oh soberano, cada hermano que está aquí, escucha Señor su ruego, escucha su petición, escucha su necesidad Señor Jesucristo, Dios mío y Señor mío, Padre Santo celestial, Dios de la gloria, Dios eterno, Dios eterno, danos un Espíritu Señor, que anhele adorarte Señor, que anhele buscarte, que anhele Señor Jesús, en todo tiempo, 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 aleluya Señor, aleluya, aleluya, aleluya Señor Jesucristo, cada hermano que no está aquí Señor, aún guárdale, aún protégene, aún Señor extiende tu misericordia sobre él, aún Señor Jesús, sosténle fuerte Señor Jesús, aún Señor Dios mío, ten misericordia, ten misericordia mi Señor, ten misericordia mi Dios, ten misericordia, ten misericordia Señor Jesucristo, ten misericordia Señor, ten misericordia, tú eres misericordia, tú eres poderoso Señor, un soberano Dios Señor Jesucristo, fortalece este pueblo Señor Jesús, fortalece este pueblo Señor Jesucristo, que sea un pueblo que te glorifique Señor, que abra su boca para glorificarte, para decir aleluya, que sea un pueblo que sea un pueblo que sea un pueblo que sea un pueblo libre Señor, libre, libre Dios mío, libre, libre Dios todopoderoso, libre y Padre Santo celestial, oh eterno Dios Señor Jesucristo, oh Señor Jesús, llena este lugar, llena este lugar Dios todopoderoso, llena este lugar Señor Jesucristo, llena este lugar Dios mío, oh soberano Dios Señor Jesucristo, Dios mío, oh eterno Dios mío, oh eterno Dios mío, oh eterno Dios, 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 oh eterno que le glorifique, abra su boca y glorifiquele abra su boca y glorifiquele hermano abra su boca y glorifiquele glorifiquele hermano, glorifiquele abra su boca dígale que Él es santo santo, santo, santo santo, santo hoy vive ese santo, santo dígale que Él es santo santo, Dios mío, santo santo dígale que Él es santo santo Dios mío, Señor Jesús Cristo esto no es con espada ni con ejército esto no es por nuestra fuerza esto es con tu espíritu Señor que venceremos tú que eres el todopoderoso tú que eres el todopoderoso tú que eres el todopoderoso estás aquí en velo nuestro Señor Jesús estás aquí en velo nuestro Señor estás aquí Señor oh Señor Jesús Cristo Dios mío Señor yo sé que estás aquí yo sé que estás aquí yo sé que estás aquí Señor yo sé que estás aquí yo sé que estás aquí mi alma te alaba 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 porque sé que estás aquí porque sé que estás aquí Jesucristo Jesucristo es en adelante Dios todo poderoso Dios de la gloria oh Rey Jesucristo tú eres santo tú eres poderoso aleluya Señor Jesucristo aleluya Dios aleluya tú eres reina reyes tú eres Señor Dios mío Dios mío Padre tu santo nombre Dios alabanza sea tu santo nombre alabanza sea tu santo nombre grande sea tu santo nombre bendito sea tu santo nombre grande y maravilloso es tu nombre Jesús grande y maravilloso es tu nombre Jesús Grande y maravilloso es tu nombre Jesús, grande y maravilloso eres tú, quien como tú Dios, quien como todos, alabanzas a tu santo nombre, grande y maravilloso sea tu santo nombre. Oh, alabanzas, 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 todo lo que hagamos en este lugar es para tu honor y tu gloria, úsalo, Señor Jesús, exaltado sea tu santo nombre. Oh, mamá, Señor, entrego el corazón, nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor. Tú eres real, me mandó su redentor, maniféstate a ti. Al rendirte, adoración, siento su gloria, es su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Adoración, siento su gloria, es su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Gracias, señor, tómalos en esta mañana, tómalos nuestros corazones, señor. Debo, quiero ser, cámbiame con tu amor, tú eres real, me mandó su redentor, maniféstate. Espíritu Santo, estaré en este lugar, al rendirte, adoración, siento su gloria, es su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Gracias, señor, gracias. Gracias, señor, gracias, señor. Gracias, señor, gracias. Gracias, señor, gracias. Deja que su amor llene tu vida, ¿y quién podrá alejarte de su mano de poder? ni diablo, ni hombre, ni nada creado, esconde en la mano del Señor y deja que su amor viene en tu vida. ¿Y quién podrá alejarte de su mano del poder? Ni diablo, ni hombre, ni nada creado. ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí, ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí, ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí, ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me separará de ti? Si yo en tus manos me separará de ti. Pero tranquilo tú, estás en las manos de Jesús ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí, ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí, ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí, ¿Quién me separará de ti? 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 Tu viene por el cielo, di onso y el best en ti, di chierle comer al ti bestó. Tu viene por el cielo, di onso y el best en ti, di chierle comer al ti, di chierle comer al ti, di chierle comer al ti. Tu viene por el cielo, di onso y el best en ti, di chierle comer al 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 ti. Tu viene por el cielo, di chierle comer al ti, 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 di chierle comer al ti. Señor, Señor, nos respira nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente. Hemos venido al grande, hemos llegado, Señor, a decirte que tú eres grande, Señor. Oh, bendito Dios, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Padre bendito. Alabanza sea tu santo nombre, alabanza sea tu santo nombre. Alabanza para ti, mi Dios, alabanza, Señor, que eres grande, Señor, que eres grande. Aquí está un pueblo que te alaba, un pueblo que te alaba, Señor, que te aplaude, que te dice que eres grande, que eres grande y maravilloso. Padre bendito, aquí hay unos agradecidos, aquí hay unos, Señor. Alabanza sea tu santo nombre, aquí hay unos, Señor. Bendito Dios, Padre bendito. Grande y maravilloso que es nuestro Rey. Grande y maravilloso que es nuestro Padre santo. Alabanza sea tu santo nombre, alabanza sea tu santo nombre, bendito Dios, todopoderoso. Amén, gloria a Dios, los saludo en el nombre del Señor Jesús, dándole una bienvenida a esta dominical, amén. Amén. Aquí estamos para alabar al Rey de Reyes, ha escogido la parte más importante de este momento, amén. De alabar y glorificarle, no sé qué problema lo atormente, pero olvídese, olvídese allá afuera. Aquí estamos con el Rey de Reyes, aquí está el que nos limpia, aquí está el que nos da fuerzas, aquí está el que nos da vida eterna, gloria a Dios. Saludando también muy especial a los hermanos que están en internet y a los amigos, amén. Amén, amén. El Señor también les habla a ellos, amén. Allá está el Dios también, Dios está en todas partes, amén. Bueno hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en Efesios 3, en el capítulo 3, pero vamos a leer del versículo 14 hasta el 21, amén. Efesios capítulo 3, pero vamos a leer del versículo 14 al 20. Voy a invitar a los niños, que se queden calladitos, amén, que se sienten aquí adelante, amén. Padre. Ven, siéntate aquí adelante. Gloria a Dios, amén. Efesios 3, pero vamos a leer del versículo 14 al 20. El amor es cero. El cede a todo conocimiento, amén. Amén. Vamos a esperar a los hermanos. Gloria a Dios. Los hermanos que tengan ya la porción de la palabra, den un gloria a Dios. Gloria a Dios. Mientras que esperamos a nuestros hermanos, amén. 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 Efesios 3, del versículo 14 al 20, amén. Vamos a esperar a los hermanos. Amén. Por esta causa, dolo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De quien toma nombre de todos los míos en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu. Para que abrí el Cristo. Para que abrí el Cristo, por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arregados y cimentados, a amor, sea estrenamente capaz de comprender con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo, que cede a todo conocimiento, para que sea el lleno de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Todos, hermanos. Dios, el amor y el fe en su Cristo. Cristo, Jesús, por todos los sagrados y los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo no sé, hermanos, si usted ha saludado a sus hermanos, pero de esta mañana yo quiero que le dé un abrazo a su hermano. Amén. Que los salude. Cuánto hace que no lo vean. Amén. Ha pasado una semana. Aún nos podemos tener la oportunidad de estar. Bien. Gloria a Dios. Denle un abrazo a ese hermano que quiere tanto. Díganle cuánto lo ha pensado en esta semana. Amén. Gloria al Señor. Amén. Es algo muy hermoso. Amén. Tener una familia tan grande. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga desde acá. ¿Cuánto le damos un gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Hermanos, yo creo que ya hemos orado, amén, desde que no hemos levantado, hemos orado al Señor. Amén. Hemos pedido dirección al Señor. Amén. Entonces yo les invito a que se sienten. Amén. Y invito a la hermana Pili que sea ella entornándonos una alabanza para el Señor. Amén. Y después de la hermana Pili, invito a la hermana Eli que se preparen para que siga cantando con nosotros para el Señor. Amén. 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 Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ir cantando con el coro que dice, grande es el Señor. Amén. 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 Grande es el Señor, el Rey del Universo. Grande es el Señor, el Rey del Universo. Grande es el Señor, el Rey del Universo. Por pegante es el Señor, el Rey del Universo. Hosanna en el cielo. Rosanna en el cielo. Por pegante es el Señor. Vamos a ir cantando con la vida. Rosanna en el cielo. Rosanna en el cielo. Oh, 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 oh mañana y el cielo porque grande es Bendito es, bendito el que viene, bendito es, bendito el que viene Bendito es, bendito el que viene en nombre de Dios Oh, 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 oh Es el Señor, el rey del universo, porque grande es tu voz. Osana en el cielo, osana en el cielo, osana en el cielo, porque grande es. Bendito es, bendito es que vene, bendito es, bendito es que vene, bendito es, bendito es el que vene, el nombre de Dios. Osana en el cielo, osana en el cielo, osana en el cielo, porque grande es. Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar, siento voz en mi alma, no lo canto para ti. Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar, siento voz en mi alma, no lo canto para ti. Por tu grande amor, eres lo máximo, y mi alma celosa, no lo canto para ti. Por tu grande amor, eres lo máximo, y mi alma celosa, no lo canto para ti. Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar, siento voz en mi alma, no lo canto para ti. Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar, siento voz en mi alma, no lo canto para ti. Por tu grande amor, eres lo máximo, y mi alma celosa, no lo canto para ti. Por tu grande amor, eres lo máximo, y mi alma celosa, no lo canto para ti. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, Señor, te espero, Señor, te espero, Porque tú eres lo único que tengo, porque tú eres lo único que tengo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Voy a cantar un poquito para... ¡Amén! ¡Gloria a Dios! 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 Por eso hay un corazón que hablaba al Señor, por eso hay un brazo, por eso hay un corazón que hablaba al Señor, por eso hay un corazón que hablaba al Señor. Por eso hay un corazón que hablaba al Señor, por eso hay un corazón que hablaba al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Llamó el ruido de los benditos y todos alababan al Señor. Unos lloraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el ruido de los benditos y todos alababan al Señor. Unos lloraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Unos lloraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Cuando pienso en lo lindo que es, estaré en la presencia de Dios. Cuando pienso en lo lindo que es, estaré en la presencia de Dios. Unos lloraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Unos lloraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Amén. 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 Hasta ahora, yo no sé, me ha dado por invitar a la hermana bestia que nos dé un testimonio. Amén. 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 Mientras eso, invito al hermano Carlos que se va a ir coletando la ofrenda. Amén. Yo invito a la hermana que nos dé una palabra de aliento. Amén. Y que nos diga que ha hecho el Señor con ella. Amén. 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 Amén, Señor. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga muchísimo. Amén. 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 Un alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estoy muy contenta de, cada día el Señor me pone más de que pertenezco a esta, a esta convicación. Me confirma cada día más. Gloria a Dios. Y, porque cada vez que vengo acá siento una presencia muy grande. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y siento que cada vez va cambiando más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para poder dar un buen testimonio porque, al que dar un testimonio es a Cristo. Amén. Que se ha reflejado en nuestra vida. Amén. Aunque nos cueste. Amén. Nos cuesta cada día porque siempre sale la carne a la pera. Amén. Y a que los demás, pues, parecemos, no ha cambiado. O sea, es cristiano, pero no ha cambiado. Y eso que tratamos de hacer. Y a pedirle al Señor cada día, pues, buscándole su presencia, ¿no? Y eso estoy muy agradecida porque el Señor me ha vuelto a tomar nuevamente. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y quiero seguir. Bueno, le pido al Señor que quiera seguir su camino. Que Él me coja de su mano. Que yo pienso que le cojo y me voy a soltar. Yo quisiera que Él me coja bien. Y que me coja cada uno de nosotros. Amén. Para seguir adelante. Porque el camino, Señor, es lleno de espinas y también de gozo. ¿No? Pero en esas espinas es porque nos fortalezca cada día más y crezcamos más para ser perfectos en su camino. Amén. Y yo, pues, con mucho testimonio. Tengo muchísimo testimonio, pero... Vamos a dejar para la vigilia. Amén. Amén. Hola, Señor. Muchas gracias. Estoy muy contenta. Estoy muy contenta. Pues, estamos poquitos, pero llenos del cuerpo. Amén. Así es. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Dios hace cosas maravillosas con nosotros. Amén. 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 oh bendito Dios gracias Señor Jesús gracias Señor Jesús Padre Santo gracias por todo lo que nos ha dado en esta semana gracias Señor por todo lo que me provee Señor Jesús gracias por mi hermano Señor Jesús gracias por permitirme estar aquí compartiendo con mis hermanos Señor Jesús yo sé que tú no necesitas nada Señor pero tu iglesia necesita crecer Señor necesitamos crecer Señor necesitamos Señor sacar Señor obra delante Señor Jesús provee Señor al hermano que no tenga Señor pero bendito provee Señor Jesús trabajo Señor Jesús y gracias Señor por todo lo que nos das cada día gracias Señor Jesús gracias por llenarnos cada día de un Espíritu Santo gracias Señor Jesús por crecer cada día en mi Señor oh bendito Dios todo poderoso gracias Padre gracias Señor gracias no tengo como pagarte Señor Jesús no tengo como darte Señor pero tú me darás Señor Jesús cada día más sabiduría tú me darás Señor crecimiento Padre bendito tú me darás de lo que necesito que es espiritual Señor Jesús todo lo que es espiritual Señor que es tu Padre bendito si estoy contigo no necesito nada más gloria a Dios amén gloria a Dios amén oh qué alegría llegó el pentecostés oh aleluya el fuego santo ha comenzado a descender oh aleluya oh aleluya llegó el pentecostés oh oh Señor el fuego santo ha comenzado a descender oh santo a la tristeza que amane oh no tiene que salir el fuego santo cayendo hacia la iglesia a subir no hay tristeza que amane todo tiene que salir el fuego santo cayendo hacia la iglesia a subir aleluya llegó el pentecostés el fuego santo ha comenzado a descender con alegría llegó el pentecostés oh santo el fuego santo ha comenzado a descender no hay tristeza que amane todo tiene que salir el fuego santo cayendo hacia la iglesia a subir no hay tristeza no hay tristeza no hay tristeza que amane todo tiene que salir el fuego santo cayendo hacia la iglesia y a subir gloria a dios gloria a dios ¿cuanto le damos un gloria a dios? ¿cuanto se sienten felices en esta mañana? gloria a dios los revividos están aquí en esta mañana aquí están los hijos del señor amén gloria a dios bueno hermanos los invito a que se pongan de pie y vamos a orar por las peticiones yo creo que sería más mejor darle gracias al Señor, amén bueno, pero si hay algún hermano que quiera que oremos por su petición aquí está, pues amén dice la palabra que oremos unos por los otros, amén gloria al Señor Jesús amén amén ¿habrá conocido de la dana Betty? yo la invito para orar a mi familia con mi hogar, todas nuestras familias vamos a hablar también con el hermano amén yo creo que leemos por que Dios les ayude que Dios les abra puertas por lo más importante que Dios ponga la salvación en ellos amén, gloria a Dios amén, vamos a hablar con la hermana Rosario amén, por ese hogar amén bueno, yo creo que el Señor está aquí, amén yo creo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza yo creo que movería la montaña amén pero bueno, en eso estamos creciendo más en aumento en aumento, amén hasta que llega el día perfecto, amén yo sé que tenemos errores y que no seamos perfectos, amén pero bueno Dios nos ha permitido estar delante de Él en esta mañana que su misericordia ha caído en nosotros, amén gracias a Dios, amén bueno invito a los hermanos a los niños que se pongan de pie amén invito a los niños también esperemos que los niños también se levanten los jóvenes vamos a orar yo creo que vamos a orar al Señor soberano Padre bendito que eres grande y maravilloso grande y maravilloso Padre bendito grande y maravilloso bien como tú Señor bien como tú Señor aquí estoy Señor aquí estoy necesitando de ti Señor Jesús oh Señor Jesús limpianos en esta mañana limpia mi hermano limpiamme Señor nuestros vestidos se ensucian Señor no queremos estar limpios Señor hay cosas que nos perturban Señor nuestros pensamientos Señor Jesús limpia nuestra mente limpia nuestro corazón Señor limpia Señor nuestros vecinos queremos tener santidad Señor en su santo nombre queremos servirte limpio Señor Jesús queremos que nos levante lo más alto lo más no queremos volar como las aulas queremos que ellos sean santos como tú aquí vamos Señor Jesús tú conoces a mi hermano tú conoces a mi amigo oh bendito tú conoces Señor los hogares Padre bendito santo le pido Señor por reino Señor por esto Señor Jesús oh tú conoces sus vidas tú conoces sus necesidades oh bendito Dios pero primeramente dale salvación en vida eterna después Señor tú le darás Señor oh bendito Dios te pido con mi hermana ve aquí Señor sus hijos te los presento en esta mañana te los presento Señor te los entrego te los entrego en esta mañana a ellos Señor guándalos Señor tú dices en tu palabra ahora Señor todas nuestras familias serán tuyas Señor Jesús te pido por mi hermano Fermín Señor ayúdale Señor que crezca más espiritualmente que su vida se llene santidad que su vida se llene tu Espíritu Santo y no sé Señor él tiene necesidad Señor tú las conoces Señor Jesús sus hijos sus familias su esposa Padre bendito en tu nombre santo mi hermana Rosario mi hermano de Daniel sus hijos Señor Jesús prohíbe Señor prohíbe Señor de tu Espíritu Santo para ellos que combinen contigo Señor dales fuerzas cada día Padre bendito en esta hora te pido Señor por esta iglesia en esta hora te pido Señor por cada hermano que se encuentre en este lugar bendito santo te pido Señor que te ayudes cada día más y más Señor para no servir limpio Señor para estar limpio delante de ti cada día más hasta tu bendito Señor oh Señor Jesús oh bendito Dios oh bendito Dios y tú estás con nosotros que necesitamos Señor agradecimiento también ayúdico por el sol oh Señor tú me hiciste libre tú me hiciste libre libre y me dejé oh mi Señor rotas fueron las cadenas que estaba matando a mi corazón oh mi Señor tú me hiciste libre tú me hiciste libre y me dejé yo rotas fueron las cadenas yo que estaba matando a mi corazón donde está el Espíritu de Dios donde está el Espíritu de Dios donde está la libertad y le dejé con una cadena donde está el Espíritu de Dios aquí siempre aquí libertad aquí libertad 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 yo te estoy en el Espíritu de Dios allí siempre hay libertad en el Espíritu de Dios y su melodía le suena es un canto de libertad quiero en paz el alma llena es un canto de libertad proclamado en lo llena aleluya aleluya es un canto de libertad libre tú me hiciste libre con su misericordia libre Señor rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón libre tú me hiciste libre tú me hiciste libre libre Señor rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón donde está el Espíritu de Dios allí siempre hay libertad allí siempre hay libertad allí siempre hay libertad alabale 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 Gloria a Dios, aquí hay libertad Cuánto lo creen así, aquí hay libertad Cuánto va a dar una aleluya Cuánto va a dar una aleluya Cuánto va a dar una alabanza Cuánto le dice que él es grande ¿Quién quiere decirle que él es grande? ¿Quién quiere decirle que él es grande? Él es nuestro Dios Él es nuestro Santo Él nos ha dado libertad en esta mañana Alábale, dile, dile Que le alabas, dile Alábale, dile que necesitas Dile, si no estás libre Dile, que te dé libertad en esta mañana Si es que ahora por ti oramos Porque aquí estamos para orar por ti Aquí está el Rey de Reyes Aquí está el Sanador Aquí está nuestro Padre bendito Dile que esta mañana Tiene la oportunidad Cuánto no se han levantado Cuánto no puede decir gloria a Dios Cuánto no puede decir gloria a Dios Cuánto no puede decir gloria a Dios Cuánto no tiene este Dios tan grande En la oración y en la alabanza Él está presente en la oración y en la alabanza Él está presente Señor Jesús Él está aquí Tienes la oportunidad de decirme Unas palabras hermosas Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo Para decirme Tú eres grande, Señor Tú eres digno Oh bendito Dios Alabanzas 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 Pídele Si te ha contestado Dígalo En el nombre del Señor Jesús Nos vemos cadenas Si tienes salvo en esta mañana Hazlo que te espantuma tu corazón Te estorbe Hazlo que te haga en el medio Ahora que sigas a Rey de Reyes Dile Que ha sido vírgula que no te espantuma más Que tú tienes el libertador del Rey de Reyes Que tú tienes el Santo de Israel Que tú tienes el rey todo por el otro El Salvador de la Tierra El Salvador del Padre Bendito Gracias Que es esta hora Bendito a Dios Hay libertad en esta mañana Podemos seguir a la paz Podemos decirle que Él está aquí Podemos decirle que Él es grande Que Él llega a este lugar No hay espacio para mí a la madre de esta mañana Bendito a Dios ¡Aleluya! Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete 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 Tú le dirías a esa montaña Muévete 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 Esa montaña se moverá Se moverá Se moverá Se moverá Y los enfermos se sanarán Se sanarán Se sanarán Y los enfermos se sanarán Se sanarán Se sanarán Gloria a Dios Amén Hemos alabado al Señor Hemos glorificado en esta hora Ahora vamos a recibir la mejor parte Que su palabra Dispongas hermano en esta hora Abre su corazón Abre su corazón y su mente Y verá que le hablará esta mañana Voy a invitar a mi hermano Florentino Que es el portador de la palabra En esta mañana Vamos a orar en esta mañana Y vamos a decir al Señor Que nos abra nuestros corazones Que nos abra nuestras mentes Soberano Padre bendito Tú eres grande y maravilloso En esta hora te pido Señor Que hables a mi vida Que hables a mi hermano Señor Jesús Habla Señor Habla Señor palabra de vida eterna Aquí estamos Señor Dispuestos a escuchar tu voz Señor Te lo pido Padre eterno Necesitamos de ti Señor Necesitamos llenos Y nos llenos de tu Espíritu Santo Y nos llenos Señor Padre bendito Habla Señor en esta hora Señor Jesús Habla Señor Jesús Gloria a Dios ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Amén Yo creo que hace ocho días tuvieron clase Amén ¿Cuántos estuvieron en clase hace ocho días? Mano Madre Manajale Mano Sebastián ¿Dónde están los niños? ¿Por qué no pasan adelante? Les estoy esperando Amén Amén Vamos a entrenar una alabanza Primera Y vamos a poner al hermano Richard Que nos entone en la alabanza Con los niños Amén Vas a quedar adelante Vamos a decir Amén ¿Cuál es el piano? Amén 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 Todos los niños dicen Gloria a Dios Con más fuerza Todos los niños dicen Gloria a Dios Creo que no lo hemos escuchado Nuevamente Todos los niños dicen Gloria a Dios Amén No sé ¿Qué coro quieren cantar los niños? ¿Conozco un poder? ¿Sí? Vamos a hacer todo el alabanza La semana Johanna nos ayuda con la mía Conozco un poder Que todo lo puede hacer Amén Que el Señor hizo ver Al mundo hablar Él hizo el mar Y los peces que nadan en él Todo lo creo Mi Jesús con poder Y él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar y a la tierra girar. Y él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar y a la tierra girar. Si puedes creer, entonces también conocer ese gran poder que te puede salvar. Él puede quitar el pecado que en el hombre hay, él tiene poder, como él no hay más. Y él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar y a la tierra girar. Y él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar y a la tierra girar. Y él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar y a la tierra girar. Y él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar y a la tierra girar. Y él hizo al cojo saltar, a las estrellas brillar. Amén Adair Ayudo Mano 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 Jehová 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 Estad puestos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y nos hizo libres Estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud Gálatas 5.1 Estad puestos libres dice la palabra Amén 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 ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Eh, buena madre de mi traje la bolígrafa Y le prestan otra bolígrafa Hermano Fermín Y le prestan un lapicero también Amén, si no tiene bolígrafo Le prestan un bolígrafo ¿Por qué le digo que le prestan bolígrafo? Porque esto es una escuela Unical, ¿no? Y si es escuela, pues venimos A escribir y a aprender Y a trabajar Todo, y a escribir Y eso aún nos compromete más Cuando el Señor diga No me dijeron, mire que esto lo escribió Amén Eh Hermanos, se acerca el evento Ya dentro de 15 días, 25 26 y 27 Amén ¿Estoy correcto? Amén 25 y 27 Ya hemos publicado Ya por ahí el evento Así que hermanos, bienvenidos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo A este gran evento Amén Seguro que Dios nos hablará Vendrá un pastor de España Con su familia A enseñarnos aún más Porque jóvenes somos En este Evangelio Más no Perdidos Amén Estamos en el camino De la salvación En la vida eterna Les saludo a los hermanos Y amigos De El Internet Amén Son muy bienvenidos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén A esta escuela dominical Amén Cada uno de ustedes Ser bienvenidos En el nombre del Señor Jesucristo Amén Héctor y Reina Son bienvenidos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Quería explicarles algo Del colon en español En sueco Hermanos, que hables Puedo que cante en sueco Amén 25, 26, 27 El día no sabe Si ustedes vienen O no, Richard Usted cambia con el teléfono En la mano Si usted no sabe Su eco Es bueno que aprendamos Cuando se dan los coros Los coros En tus manos Colocamos Nuestra vida Amén Tu fidelidad En tu fidelidad Es algo que nosotros Confiamos Tu guías Nuestros pasos Alguien que me diga De un ansorio Tu cuidado Es Permanente Podemos decir Tu amor Permanecerá Solo en el Estado Brasilita dice Tu amor Permanecerá Amén La próxima Aunque no veamos El camino Podemos Confiar Y esperar En ti Aunque no veamos El camino Porque a veces No vemos El camino Podemos Esperar Y confiar En ti Amén Mire Es sencillo Y si no sabemos La letra Sabemos Que cantamos Pero viene Lo importante Todo Lo que has Dicho Todo lo que has Prometido Va a suceder Tarde o temprano Va a suceder Todo lo que has Dicho Tarde o temprano Sucederá Y eso es Palabra de Dios Todo lo que has Decidido O todo lo que Está decidido En la Palabra de Dios Todo lo que Está escrito En la Palabra de Dios Va a suceder Tarde O Temprano Tarde o temprano Sucederá Amén ¿Cuántos creen esto? Amén 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 Tarde o temprano Sucederá Amén Y no se confíen No Su nombre pasará a mí Nos pasará Amén Vamos a cantar Un coro Para la honra y gloria De nuestro Señor Jesucristo Hermano Richard Y solo lo vamos A cantar una vez Y espero que la próxima Vida a ustedes Lo sepan Amén El centro de todo El centro de todo Es Jesús El centro de todo Es Jesús Desde el principio Y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo Tú eres el centro Nada importa más que tú Todo el universo Todo el universo Guía en voz de ti Jesús Jesús Centro de todo Eres tú Centro de toda La vida de Jesús El centro de mi vida Es de Jesús Desde el principio Y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Oh Cristo Tú eres el centro Tú eres el centro Nada importa más que tú Todo el universo Gira en voz de ti Jesús De ti Jesús De mi ser hasta el cielo Cristo Es el centro Mi vida eres tú Sí Mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo Es el centro Mi vida eres tú Si mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo Cristo Es el centro Mi vida eres tú Si mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo 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 es el centro ¿Amén o no? ¿Amén o no? ¿Amén o no amén? Amén ¿Por qué cree usted Que el centro De todo es Jesucristo? ¿Por qué es nuestro Dios? ¿Amén? Amén Y Él dice Que con su poder Sostiene Todas las cosas Amén Este universo Él lo sostiene Con la fuerza De su poder Por eso Él es el centro Él no está A un lado Él no está A otro lado No Él maneja las cosas Desde el centro Romanos capítulo 3 Versículo 23 y 24 Y Efesios capítulo 2 Versículo 8 y 9 ¿Amén? Romanos capítulo 3 Versículo 3 Hemos hablado La porción de la palabra Dice la palabra Del Señor En Romanos 3 Versículo 23 Póngase sobre sus pies Hermanos con reverencia Al Señor Dice Yo le leo Y usted confirma En su palabra En su Biblia Dice Por cuanto todos pecaron Y están destruidos De la gloria de Dios Siendo justificados Gratuitamente Por su gracia Mediante la redención Que es En Cristo Jesús Y Efesios capítulo 2 Versículo 8 Y 9 Dice la palabra Del Señor Porque Por gracia Sois salvos Por medio de la fe Y esto No de vosotros Pues es don de Dios No por otras Para que nadie se gloríe Aleluya Amén 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 ¿Puede estar cómodo hermano? Anótese la citica Y la ley en su casa Amén Efesios 2 Versículo 8 Y 9 Cristo Es la salvación De todos los hombres Amén Cristo es la salvación De todos los hombres Mira hermano Cuando nosotros Hablamos a la gente Y se le habla de Dios La gente Asocia esto Con religión Directamente Le asocian El hablar de Dios Con una religión O si no Le dicen Evangélico loco O si no Le dicen Le lavaron el cerebro O si no Le dicen Eso es puro invento Eso son un libro De Que está ahí Como cualquier libro O si no Le sacan Una cantidad De disculpas Amén Amén Y hasta nuestra propia familia Nos saca disculpas Amén Hasta nuestra propia casa Nos dicen No Para seguir con usted Yo sigo como voy Amén Entonces Cuando hablamos de esto Se mezcla O se hace Una mezcla Entre lo que es Salvación Y lo que es Religión Amén ¿Quién me dice Que es religión? La fredica La fredica Cristo es la salvación De todos los hombres Amén ¿Quién me dice Que es religión? ¿No sabemos? Se le unió Almano Yo leía Que bueno Bueno Religión Según La Biblia ¿Qué es religión? Según la Biblia Visitar Visitar Los enfermos Ayudar A las viudas Ayudar A los huérfans Eso es religión Miren lo que significa Religión No lo que es No lo que significa Lo que es La religión Verdadera Dice la palabra Del Señor Visitar Ayudar Eso es la religión Religión No es Venir al culto No Eso ya es otra cosa Muy diferente Amén Eso ya es Congregarme Para alabar A Dios O sea que La religión Verdadera Que usted debe Praticar ¿Cuál es? Vaya al hospital Saludos A los enfermos Vaya al hospital La hermana Había que Volar la cabeza Por ahí Pero bueno Esa es la religión Bueno Si no le gusta El hospital Pues vaya Saluda a los huérfanos Aquí también Hay huérfanos ¿Cierto? Amén Entonces Hermanos Eso Pero cuando usted habla La gente Inmediatamente Quiere mezclar O sacar disculpas Para la salvación Y quiero Centrarme más En lo que es La salvación Hoy Amén La salvación Y es algo que nosotros Vemos a diario Amén Todos los días ¿Cierto? Si usted habla En la Biblia Salvación Lea al final Salvación Lea al principio Salvación Habla con el hermano Salvación Hermano Prospere En la salvación ¿En qué más? En la salvación Siempre Todo el tiempo ¿Cuántos decimos Gloria a Dios? Gloria a Dios Yo le voy a decir En un momento Cierre sus ojos Y piense Que es salvación Diez segundos No, cinco ¿Qué es salvación Para usted? ¿A ver? Y empecemos Con el hermano Richard ¿Qué es salvación? Esto es de una escuela Domicical Y vamos a aprender Lo que es salvación Para usted Un regalo merecido ¿Pero qué es ese regalo? O sea Me dedico a algo Astrato Es un regalo merecido O si yo le cuento A la Biblia Bueno, aplique ¿Qué es salvación? No sé O sea Si se me hace Como aplicar O sea Uno me diría O yo por ejemplo Diría Ir al cielo ¿Cierto? Eso es salvación Tener la vida eterna ¿Cierto? Otro diría Esa es salvación ¿No? Creer en Cristo Creer en el Señor Jesús Estar con Jesús Uno diría Eso es salvación Pero en realidad Hermano Y quiero que nosotros Lo tengamos O sea Claro El concepto De lo que es salvación ¿Por qué? Porque así nosotros Le podemos decirle a la gente Mire Es así No es lo que usted piensa No es religión Es Buscar otra cosa Entonces Si usted busca Un significado De salvación ¿Qué significa? O vamos a un Vamos a algo simple Si se incendia la casa Y alguien Nos abre la puerta Y salimos todos Corriendo ¿Qué decimos? Nos salvamos Nos salvamos Del juego ¿Cierto? Nos salvamos Del juego Si hay un accidente Y uno está involucrado Y uno sale libre ¿Qué dice uno? Me salvé Me libré Por milagro Por milagro Entonces hermanos En sí La salvación Es librarse De una situación O de un Destino Y más bien Es ser Preservado De ese destino Que está estipulado Para mí Todos tenemos Un destino Estipulado Para nosotros O sea Preservado ¿Qué significa Preservar? Guardarlo En realidad Eso es lo que Es la salvación Guardarlo Mantenerlo Si mi hermana Marjorie Córrase para acá La preservo aquí Porque allá Va a caer Un trueno ¿Cierto? Entonces hermano Richard Córrase al otro lado Mire Estoy Indicándole Lo que tiene que hacer Para librarlo De lo que Viene ¿A ver? Eso es lo que en realidad Nosotros Debiéramos decir Hoy estamos predicando Un mensaje De salvación Córrase Hacia Cristo Porque van a ser ¿Qué? Castigados Castigados Todo Lo que está escrito Dice el coro Dice la palabra Tarde o temprano Sucederá Amén Tarde o temprano Sucederá Mire En la Biblia Había un Un hombre Y Llegó ante el Señor Y le dijo Creo que está Mateo 19 16 Mateo Y le dijo Señor Señor ¿Qué necesito Para heredar La vida Eterna? Mateo 16 19 16 ¿Qué necesito Para heredar La vida Eterna? Es Interesante Lo que nosotros Respondemos O lo que a veces Respondemos ¿Cuál es lo que Siempre decimos En ese Pasaje allí? ¿Qué es lo que Le dijo el Señor? Vende todo Lo que tiene Ven y sígueme Pero en realidad Esa no es la Respuesta Que el Señor Le dio Es una De las Respuestas Pero si usted Lee bien el texto Lo que le dijo Fue Primero Lea lo que dice El versículo ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ah Mire lo que le dijo Primero Páselo al otro Versículo Más Si quieres Entrar en la vida Guarda los mandamientos ¿Cierto? Más Si quieres Entrar en la vida Guarda los mandamientos Miren lo que le dijo Primero Después le dice Algo importante Si quieres Ser perfecto Vende Lo que tienes Pero Primero le dijo O sea La vida eterna Los mandamientos A ver Primero O sea Guardar Lo que Dios Nos ha Mandado ¿Quieres preservar La vida? Guarda lo que Dios Te ha mandado Y usted me dice No es que son los diez Mandamientos No hermano Si empezamos A contar Mandamientos Esto va Desde Génesis A Apocalipsis Es un mandamiento Completo Para nosotros Amén Vaya al culto Es un mandamiento Amén ¿Cierto? Ore Es un mandamiento Ayune Es un mandamiento Amén Entonces no Solamente Los primeros Mandamientos Que están escritos Por allá En éxodo No Es todo lo que Dios Nos manda A hacer Pero hermano Ese hombre Preguntó eso Pero hay una parte Otro hombre También preguntó Y esta es la pregunta Que nosotros Nos debemos hacer Completamente Todos los días Hechos 16 30 ¿Qué debo Hacer Para hacer Salto? Mira la pregunta ¿Qué debo Hacer? Se trata De hacer No se trata De solamente Escuchar No Se trata De hacer También Amén No es que Ah si Yo ya escuché No ¿Qué debo Hacer? Todos hemos ido A la escuela Hechos 16 30 Van a ver Ven Si hermano Carlos ¿Cierto? Todos hemos ido A la escuela ¿Cierto? Todos sabemos Que es el verbo Hacer ¿Cierto? Es la acción ¿Qué debo Hacer Para ser Salvo? Hermano Yo le pregunto ¿Qué debe Hacer Usted Para ser Salvo? Mire Solo hay Una Hay una Cosa Tan Elemental O sea Tan Elemental Que a veces A veces Uno dice Uff Este Evangelio Tan Duro Uff No aguanto Más Uff No es que ¿Qué debo Hacer Para ser Salvo? Y la respuesta La da ¿Qué sigue Hermano Carlos? Solamente Una Cosa Envuelve Todo Cree En el Señor Jesucristo Y fuera Eso De añadir Otro Pedacito No Va a ser Solo Salvo Usted También Va a ser Salvo Toda Su Casa Amén Toda Su Casa Amén Pero Primero Hay que Creer Yo le pregunto Una cosa Vamos a la Medicina Aquí viene un Doctor Y todos Tenemos Una enfermedad Pequeña Todos Tenemos Un dolorcito De cabeza Cierto Pero El Doctor Nos dice Para que Ustedes Se les cubre Ese dolor De cabeza Yo he hecho Esta pastilla Pequeñita Y ustedes Todos los días A las Tres de la Mañana Tienen que Tomársela Si se la Toma A las Tres Y un Minuto No Se le ¿Usted Que Dice? ¿Le va A creer Al Doctor? Si Usted Dice A las Tres De la Mañana Pero Hermano No Basta Con Creer Hay que Levantarse A las Tres Y Tomarse La pastilla Esto Pasa Con El Señor No Basta Con Creer Hay que Levantarse Y hacer Lo que Dios Ha Mandado Amén Hay que Levantarse Y hacer Lo que Dios Ha Mandado Dios Dice Sígueme Entonces usted Tiene que Seguirle Porque usted Le está Creyendo Dios Dice Cumple Mi Mandamiento Entonces usted Cumple Los mandamientos Porque usted Está Creyendo Dios Dice Bautízate En el Nombre del Señor Jesús Usted Tiene que Bautizarse Porque usted Le está Creyendo Mire Lo que Implica Creer No implica Ah Creí No La acción Es lo que Interesa A Dios No le Interesan Los que Dicen Creer No A Dios No le Interesan Los que Hacen De verdad Ahí es donde Dios Está Interesado Porque Muchos Oye Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Y la acción La acción ¿Dónde está? No hay acción Creo 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 Pero no es Creer Eso no Significa Creer Creer Significa Hacer Hacer La acción Irnos Hasta la acción Entonces hermanos Tenemos que Estar Bien Interesados En esto Mire Hay una Declaración En la Biblia En Hebreos 9 27 Ah Está bueno Interesante este Proyecto ¿No? Cierto Porque aquí Les podemos Explicar Todo esto Hebreos 9 27 Hermano Carlos Mire Y este Es un Y lo vamos A complementar Con Salmo Salmo Salmos 90 Búsquenme la Hermano Carlos Para que lo tengamos Salmo 97 7 7 No vamos a ponerlo Bueno Bueno Dice la palabra Miren la Declaración Que hay De la manera Hemos encontrado Hebreos 9 27 De la manera Que está Establecido Que es lo que Decía el Coro Todo lo que Está Escrito Se Establecido ¿Para quién Para los Hombres Que mueran Una sola vez Y después de esto El juicio Una declaratoria Que hace el Señor Y esa declaratoria Los incluye A todos La misma Declaratoria Que dijo Por cuanto Todos Pecaron Están Destituidos De la Gloria Del Dios Esa está Igual De la manera Que está Establecido Para los Hombres Que mueran Una sola vez Y después de esto El juicio ¿Conoce usted Un hombre Del año 1800 Que esté vivo? ¿Conoce usted Un hombre Del año 1600 Que esté vivo? Mire Esta palabra Se cumple Todos los días Todos los días Del año 1900 Yo creo Que Si habrá Hablan Cinco En el mundo ¿Hay alguno Vivo? Y no es Por Y no es Por Desesperanzar A los Que estamos Ancianos A los Que ya Estamos Ancianos Yo digo Diría Antes Nos Gloriamos Porque Aún Está Más Cerca La salvación Y la vida Eterna Al hermano Richard Todavía Le toca Luzarla Como 30 años Más Que yo A ver Si quiere Ser salvo O la Hermana Pili Que tiene 26 años O 25 años Que le toca Luchar Para alcanzar La salvación No se 40 años Más 70 años Más Cierto Y yo Que estoy Estoy Anciano Que me falten 10 Gracias Señor Porque solo Me faltan 10 Estoy Más cerca De la salvación Que cuando Pre Y Pero Va a Morir Pero la Biblia Muy Clara Dice Que el Morir En Cristo Es Que O Muerte Donde Está Tu Aguijón No Me Interesa No Me Interesa La Muerte Porque Si estoy Con Cristo Hermano Con Cristo Viviré Entonces Hermanos Está Establecido Pero Mire Lo que Dice Salmos 90 Pócale 9 Noventas Nueve Que Dice Porque Todos Nuestros Días Declinan A Causa De Tu Ir Acabamos Nuestros Años Como Un Que Es Lo Que Hace Que Nosotros Muramos Y Esto Lo Dijo El Señor En Génesis A Causa De Que Por Causa De La Ira De Dios Los Años De Los Hombres Fueron Acortados Por La Ira De Dios Hacia El Hombre Los Años Fueron Acortados Mire Lo Que Dice El Verso 10 Los Días De Nuestra Sedad Son 70 Años Y Los Más Robustos 80 Años Con Todo Su Fortaleza Es Molestia Y Trabajo Porque Pronto Pasarán Y Volamos Hoy Hoy en Suecia Con la Fortaleza De Los Ancianos Se Convierte En Una Molestia Para Los Familiares Mírelo Son Son Una Molestia Para Las Gentes Porque Estorpan Yo No Puedo Ir A Trabajar Porque Entonces Mejor Lo Llevamos Al Ancianato Y Allá Lo Ponemos Pero hermano 70 80 80 Años Ya Deben Usted De Ahí Pueda Le Alarga Con Que Alarga Como Alarga Mi Vida Es Una Prometa Que Está Hermanos ¿Cuál? Honra Honra A tu Padre A tu Madre ¿Para Que? Para Que Tu Día Se Alarguen En Esta Tierra De Ahí Para Usted Los Alarga Como Usted Quiera Es Que Yo Quiero Vivir 100 Años Pues Sea Bien Aferradito A su Papá Y A su Mamá Honra Lo Bastante Quiero Lo Bastante Y Yo Se Que Le Va A No Si Le Da Hasta 90 Es Porque Usted Pronto Tenía 120 Y Dios Se Lo Voy 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 Y Murió Muy Joven Por Qué No Porque Quizás Mi Día No Era En 70 Mi Día Era En el 20 Entonces Miren Los Pensamientos De Dios Como Son Cuántos Decimos Gloria a Dios Pero Hermanos Allí Nos Encontramos Todos Ricos Pobres Cortos Blancos Feos Altos Baquitos Sin Todos Vamos Allí Porque La Palabra De Dios No se Equivoca La Palabra De Dios Es Fiel Amén La Palabra De Dios Es Fiel Entonces Bueno Pero Por Qué La Muerte Amén Por Qué La Muerte Si Vamos A ver La Muerte En Romanos 3 23 Dice Por Cuanto Todos Pecaron Y Están Destituidos De La Gloria De Dios Romanos 3 23 Todos Pecaron Pero Cómo Pecaron Todos El Versículo Que sigue Le dice Cómo Pecaron Todos Dice Romanos 5 12 Romanos Romanos 5 12 Por Tanto Como El pecado Entró En el Mundo Por Un Hombre Y por El pecado Se coló La Muerte Así La Muerte Pasó A A todos A todos Hombres Por Cuanto Todos Pecaron Cuál es la Consecuencia Del pecado Aquí está la Consecuencia Del pecado Del hombre Pecó Se muere Pero Hoy seguimos Vivos Cierto Dice Le dijo Le dijo El señor A Adán En el Paraíso En el Paraíso La gente A veces No cree En el Paraíso Y dice Es que El Paraíso No Existió Es que Adán No Existió Y yo le Pregunte ¿Y qué hace Usted Parado? Si Adán Hubiera Existido Usted No Estuviera Aquí Si Adán No Hubiera Hecho Eso Usted Hoy No Se Moriría Cierto Mire que La palabra Se corrobora Entre ella Misma Si Adán No Hubiera Pecado El Hombre De Seguiría Vivo Todo El Tiempo Viviría Por Los Siglos De Los Siglos Cierto Pero Mire Lo Que le Dijo Si Comes Del huerto Que está En Medio De Cierto Morirás Y es una Historia Que no La Sabemos Cierto Pero Cuando Nos Dicen Busque La Salvación Decimos No Cree O sea La gente Dice No Cree Porque En Una Cosa Creemos Y Una Cosa Es Segura Y La Otra No Si Las Dos Están En La Biblia Si Las Todas Predica La Biblia Si Las Todas Enseña La Biblia Cierto Es Que Somos El Hombre Es Terco Y Perdónen La Palabra Pero El Hombre Es Así El Hombre Quiere Creer Lo Que Le Interesa Pero Esto No Es Si Usted De Todas Maneras Se Va A Morir El Mejor Cree En Algo Se Va Morir Se Va Morir Por Muy Rico Por Mucha Plata Se Va A Morir Por Muy Bueno Se Va Morir Por Muy Amable Se Va Morir Solamente Hay Hay Una Partecita Por Ahí De Algunos Que No Van A Morir Cuando El Señor Venga A Recuerda Su Inglés Y Dice Y Nosotros Que Hemos Quedado Seremos Transformados Pero Esa es la Venida Del Señor Entonces Tenemos Que Esperar La Consecuencia Del Pecado Que Es La Muerte El Resultado De La Muerte Dice Ahí En El 6 23 Romano 6 23 Porque La Paga Del Pecado Es La Muerte Mas La Dada De Dios Es Vida Eterna En Cristo Jesús Pero Bueno Leamos El Primero Porque La Paga Del Pecado Es O Se Todos Ya Teníamos Que El Pago Cuando Usted Ya Nació Usted Ya Trae El Pago En El Bolsillo ¿Cuál Es? La Muerte Ya Lo Traíamos En El Bolsillo Usted Nació Y Ya Vino Con La Muerte Empaquetada Y Así Diga No Si Por Mucho Que No Diga No Si Amén Entonces Eso Está Ahí Pero Eso La Muerte Tiene Solución ¿Cuánto Lo Creen? Amén 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 La Muerte Tiene Solución Si No 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 Pero Si Lo Dice El Señor ¿Cree Usted En El Señor? Si Lo Dice El Señor ¿Qué Dice? ¿Qué Necesito Para Hacer Salvo? El Que Creyer ¿Cómo Es que Dice El Versículo? ¿Qué Necesito Para Hacer Salvo? Él Dice ¿Cree En El Señor Jesús? O sea Si Yo Digo O Si Yo No Digo Si La Palabra Dice Que La Muerte Tiene Solución ¿Cree Usted? Amén Si Lo Dice La Biblia Tiene Solución Entonces Hermanos ¿Cómo Nos Quitamos El Pecado? ¿Cómo Se Quitó Se El Pecado De Encima? ¿Cómo Hago Yo Para Quitarme El Pecado De Encima? Porque Ya Nació Con Nosotros Dice La Biblia Que Desde El Vientre Fui Engendrado ¿Cómo? En Pecado Desde El Vientre No Se Dice Que El Bebé Tiene O sea Nace Con Pecado Porque Nace Inocente Pero Fue Engendrado En Pecado Por eso Uno No El Único Que Nació Santo Fue Cristo ¿Cierto? Porque No Lo Engendró Hombre ¿Cierto? Ni María Ni José Lo Engendraron Lo Engendró El Espíritu Espíritu Amén Entonces Hermanos ¿Qué Es Pecado? Vamos a ver por la Biblia Que Es Pecado Porque A veces Va La Gente Por Ahí Con Este Dejero ¿Qué Hace? Señalar Dios No No Mandó A Señalar Dios No Mandó A Decir Que Se Arrepientan De Eso Y Se Vuelvan A Él Y Él Tendrá Misericordia Y Perdonará Los Pecados Amén Miren Lo simple Que No A Señalar Eso Es Pecado Eso Es Pecado Eso Es Pecado Eso Es Pecado ¿Qué Dice La Palabra De Señor En Primera De Juan Capítulo 3 Versículo 4 ¿Cuánto hacemos una alabanza por el Señor? Gloria a Dios ¿Qué dice la palabra del Señor? Todo aquel Que comete Pecado Infringe También la ley Pues el pecado Es infracción De la ley ¿Qué ley hay en nosotros? ¿Cuál es la ley que está escrita en nosotros? ¿Cuándo cometo yo pecado? Miren hermano Infracciona la ley Fecada Yo le hago una pregunta Si vivimos en Suecia Y hacemos una Y aquí hay unas leyes ¿Sí o no? ¿Cuánto la han leído las leyes de Suecia? ¿No las han leído? Pues eso no los exime De ser Obedientes a la ley ¿Cierto? Eso no No saber la ley No lo exime a ustedes No ser Estar bajo la ley Y a veces Es que yo no sabía Mentira Porque la ley Está escrita Y si usted vino a la ley Si usted se puso Bajo las leyes De este país Está bajo la ley Si lo sabía Si no lo sabía Ya no sabe Y lo leemos ¿Verdad? Porque está escrito ¿Qué hay escrito en usted Que le dice Eso es Pecado ¿Cuál es la ley Que usted sirve? Porque el Señor dijo El Señor Jesucristo dijo Si me amáis Guardad Mis ¿Cierto? Si me amáis O sea Si me amáis No hagáis ¿Qué? Pecado Si me amáis No peguéis Por eso es que A veces De uno a la gente En la iglesia En la fiesta En la iglesia En la rumba No va con Dios No va con Dios Si me amáis Si me amáis Guardad Lo que yo os Mando Y si ustedes Leen Gálatas Hay una lista De todas las cosas Que manda Dios Si ustedes leen Corintios Hay una lista De todo lo que manda Dios Y si ustedes Leen más atrás Hay una lista De todo lo que manda Dios Si ustedes Si ustedes Leen Apocalipsis Hay una lista De todas las iglesias De todo lo que manda Dios Entonces Mire hermano ¿Qué es lo que es pecado? Recibamoslo dos En dos cosas Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová Uno es Y amarás al Señor Tu Dios De todo tu corazón De toda tu alma Y con todas tus Huerzos Tan simple como creer ¿Creer es difícil? No Lo difícil es hacer ¿Cierto? Ahí está lo difícil Entonces hermanos Y el segundo es ¿Cómo? Semejante al primero Amarás A tu prójimo Como a ti mismo Ahí resumo Todo lo que es pecado Si hablo de mi hermano ¿Estoy qué? Infringiendo la ley Porque la ley Dice que Amarás ¿Qué? A mi hermano Amarás Vamos a leerlo En Marcos 12 Marcos 12 Marcos 12 El 29 Y el 30 Amarás A tu prójimo Como a ti mismo No hay otro Amandamiento Mayor Que estos El primero Está en el 29 Y el 30 Oye Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Oye Israel El Señor Nuestro Dios El Señor Uno es Tus hermanos Miren Si en el 5 17 Juan Primera de Juan 5 17 ¿Qué dice? Toda Injusticia Es Pecado Toda Injusticia Es Pecado Amén ¿Usted entiende esto? ¿Qué es Injusticia? ¿Qué es Ser injusto? No hacerlo Correcto Frente al otro ¿Cierto? Porque Usted Peca Es contra El otro Usted no Peca Contra otra Cosa Es contra El otro O De lo contrario Usted peca Contra Dios ¿Cierto? Es contra El otro Pero mire Lo que dice Entonces vamos A mirar Lo contrario De la Injusticia Salmo 119 172 Salmo Salmos Salmos Miren como es de simple ¿Qué dice? Hablaré a mi lengua Tus dichos Porque todos Tus mandamientos Son Justicia Entonces ¿Qué es lo contrario De injusticia? Justicia Es simple Es solo Volteamos Lo contrario Justicia ¿Qué dice El versículo Hermano Richard? Si en primera De Juan Dice 5 19 Toda Injusticia Es pecado ¿Cierto? Pero en Salmos Dice Hablarán Mis lenguas Tus dichos Porque Todos Tus mandamientos Son Justicia ¿Comprende esto? ¿Entiende? Todos Tus mandamientos Son justicia Entonces ¿Qué es Pecar? Es hacer Injusticia O sea Injusticia Es no Seguir Lo que Dios Ha mandado Simple Lo que Dios Ha mandado Es injusticia Es muy simple Y a veces Nos preguntamos ¿Qué es Pecado? Hermano Si yo me tomo Un vinito ¿Será Que es Pecado? Hermano Si yo me pongo La falda Arribita De la rodilla ¿Será Que es Pecado? Hermano Pero hermano Y eso No lo responde El pastor Lo responde Su corazón No sé Como le dice Estás Haciendo Mal Porque usted Que lo pregunta Ya sabe Cuál es la respuesta Hermano ¿Será Que si me cojo Esto del Trabajo Será Que Es pecado? Hermano ¿Será Que si Hermano Usted sabe Que es pecado? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Dios Ha mandado Unas Unos Mandamientos No se vaya Con los Mandamientos Que solamente Lo que Los dos Mandamientos No hermano Dios Ha mandado Todo lo que Está En la palabra Del Señor Dios Lo ha mandado Amén No No digas Que son los diez No Es lo que Dios Ha mandado Si usted cree Hermano Cumple lo que Dios Manda Amén Cumple lo que Dios Manda Entonces Hermano Es muy simple ¿Qué dice Isaías 59 2 Dice Pero vuestras Iniquidades Han hecho División Entre vosotros Y vuestro Dios Y vuestros Pecados Han hecho Ocultar De vosotros Sus rostros Para no Oír Esto es Lo que Ha sucedido Lo que Ha sucedido En el huerto En el Edén Y lo que Sucede hoy Con nosotros Es que Nuestros pecados Hacen división Entre Dios Y nosotros Hay una división Hay una pared Alzada del medio Pero hermanos Como limpiarnos Como Lavarnos Como Vivir Nuevamente Como Acercarnos A Dios Como Hacer Que Esta pared Se caiga Como Hacer Que yo Pueda Volver A Encontrarme La Salvación Que yo Pueda Ser Guardado De que De la Condenación Porque dice La palabra Del Señor En Marcos 16 15 16 16 Y por Todo el Mundo Y predicar El Evangelio A toda Criatura Quien El que Que El que Creyere Volvemos A lo mismo El que Creyere Creyere En que El que Creyere Los mandamientos Del que Creyere Que sea Obediente A la Palabra El que Escuche El que Haga El que Vea Las cosas De Dios Como son Ese Será Salvo Y luego Dice Mas el que No creyere O sea Que si yo No obedezco Si yo No creo Si yo Me salto Cosas de la Biblia Entonces Yo seré Condenado Y la Condenación Hermanos Yo creo Que mejor Ni hablemos Hablemos De la Salvación ¿Por qué? Porque Tenemos Esperanza Aún Hay esperanza Aún Hay esperanza Aún Hoy Dice la Biblia Hoy es el Día De salvación Hoy es el Día De creer En el Señor Hoy es el Día De buscar Al Señor Mire lo que dice La palabra del Señor Primera de Juan 511 Primera de Juan 511 Vamos a ir Redondeando esto Para que Dios Obre en nosotros Primera de Juan 511 Dice Y este Es el Testimonio Que Dios Nos ha dado Vida Eterna Y esta Vida Está En su Hijo El que tiene Al Hijo Tiene la vida El que no tiene Al Hijo De Dios No Tiene La vida Hermanos La salvación Es tan Eficaz Y es tan simple Que sólo Con abrir Nuestro Corazón Dios Se aprea De nosotros Y dice Usted Me sirve Usted Le perdono Pero si usted Mira Esto no fue Porque Ah Nos anunciaron No Esto lo anunciaron Hace más de 3000 años Y aún hoy La gente No cree Más de 3000 años Y aún hoy La gente Dice No Eso es Por allá Isaías 43 11 Dice La palabra Del Señor ¿Qué le pasó Hermano Carlos En el Proyector? Dice Versículo 10 Vosotros Vosotros Sois Mis testigos Dice Jehová Y mi siervo Que yo Escogí Para que me Conozcáis Y creáis Y entendáis Que yo Mismo Soy Antes de mí No fue formado Dios Ni lo será Después de mí Yo Yo Jehová Y fuera de mí No hay Quien Salve Fuera de mí No hay quien Salve Y dice Yo Adoncí Y salvé E hice oír Y no hubo entre vosotros Dios ajeno Vosotros Pues Sois mis testigos Dice Jehová Que yo soy Dios Amén ¿Cuánto le siguen Gloria a Dios? Gloria a Dios No hay Dios O no hay Cueda de Dios Quien pueda Salvar Quien pueda Ayudarnos Quien pueda Darnos la mano En el 45 21 Dice la palabra Del Señor Dice la palabra Del Señor Isaías 45 21 Proclamar Y hacerles Y hacerlos Acercarse Y entren todos En consulta Quien hizo oír esto Desde el principio Y lo tiene dicho Desde entonces Si no yo Jehová Y no hay más Dios Que yo Dios justo Y salvador Ningún otro Fuera de mí A veces andamos buscando Salvadores Por todos lados Amén Pero la Biblia es clara Dice que no hay otro Solo uno Solo uno puede salvar Solo uno Y todavía El mismo Job Dice la palabra Del Señor Que el mismo Creyó esto O el mismo Vio esto Quizás En revelación Cuando escribió Allí Este versículo En Job 19 25 Les voy a leer Ese versículo Rápidamente Job 19 25 Dice Yo sé Que mi Redentor Vive Y al fin Se levantará Sobre el pueblo Yo sé Que mi Redentor Vive ¿Qué es la palabra O qué significa La palabra Redención Redimir Amén Amén Y eso lo vamos a ver Estos días La redención De Dios Cómo es que Dios Nos redime Cómo es que Dios Nos libra Del pecado Pero hermano Cómo se hizo Manifiesta La salvación Cómo se dio La salvación A los hombres Porque si allá En En Isaías Está Que fuera de mí No hay quien salve No pueden haber Dos salvadores Solo uno salvador Amén Y dice la palabra El Señor En Lucas 2 11 Hoy Os ha nacido Un salvador No otro salvador Sino el mismo salvador De Isaías Manifestado En carne Y primera de Pedro 1 19 Dice la palabra El Señor Primera de Pedro 1 19 Dice Sabiendo En el 18 Sabiendo que fuiste Rescatado De vuestra Vana manera De vivir La cual recibiste De vuestros padres No con cosas corruptibles Como oro O plata Sino con la sangre Preciosa de Cristo Como de un cordero Sin mancha Y sin Contaminación Como fue ese rescate Como es que Cristo La sangre Hace que la ira De Dios Se apacigüe Como es que Hermanos Dios Habiéndonos Destituido De su gloria Hoy tiene misericordia De nosotros Para que podamos Volver al cielo Para que podamos Heredar Lo que habíamos perdido Para que podamos Heredar Todo lo que Nos ha Dado Mire Si usted El versículo Que leímos En salmos Que decía Que es por causa De la ira De Dios Pero hermanos Redención Se trata de Tapar Tapar Con la sangre Amén Tapar con la sangre Hay un versículo En Éxodo Capítulo 12 Versículo 13 Cuando el Señor Le mandó Que colocaran Sangre En las puertas Y Él dice Pasaré De vosotros Amén Pasaré De vosotros Gloria a Dios ¿Cómo va a ser La sangre De Cristo Para que la ira De Dios No caiga Sobre usted Para que Él Diga Pasaré De vosotros Pero tenemos Que tener Algo en nosotros Que nos identifique Que somos De Cristo Y hermanos Esa es La gran dificultad Crear ¿Cómo somos De Cristo? ¿Cómo verdaderamente Somos cristianos? Porque la palabra Creer Encierra Demasiado La palabra Creer Encierra Muchas cosas Y ahí está La dificultad Que el hombre No es capaz El hombre Dice que es difícil Pero hermanos Con el poder De Dios Se puede Absolutamente Todo Romanos Capítulo 6 Versículo 4 Dice la palabra El Señor ¿Qué dice? No En el versículo 14 6-14 Dice Porque el pecado No se enseñará Más de vosotros Pues no está Bajo la ley Sino Bajo la gracia Aleluya Pero el pecado No se enseñará De mí Si yo creo Y creo Ya lo vimos Creo es Obedecer Hacer Creer Hacer lo que Cristo dijo Hay el pecado ¿Qué es Enseñorearse? ¿Qué es Enseñorearse? ¿Alguien sabe? Hacerse como dueño ¿Sí o no? Y si usted Yo soy dueño Y usted Lo llevo Cuando yo quiera Allá lo ven Y lo saco De allá Y lo tiro Eso no es el pecado Con el hombre Y por eso Y por eso Usted ve Los hombres Con los hombres Las mujeres Con las mujeres Por eso Usted ve Los hombres Haciendo cantidades De barbaridades Porque está escrito Si usted se lee Romanos 1 Porque Ellos No les interesó Agradar a Dios No les interesó Pero usted Que estaba Aquí hermano Le interesa Agradar Al Dios Todopoderoso ¿Para qué? Para que lo libre Para que lo guarde Eso es La salvación Para que lo guarde ¿De qué? De la ira De Dios A cosa Terrible Es caer En las manos Del Altísimo A cosa Terrible Es caer En las manos Del Altísimo Entonces hermanos Mientras tanto Si salvación Significa guardarnos Pues escondarnos La Biblia dice Escóndete un poco Un poco Un poco Métase ahí en Cristo Sosténgase ahí en Cristo Ayúdese ahí en Cristo Ayúdese a Acomodarse en Cristo No con sus malas costumbres Sino diciendo Señor Quítame todo lo que yo tengo Porque con lo que yo tengo No me puedo acercar a ti Señor Señor Jesús Yo necesito de ti Aparta las cosas malas De mi Señor Señor Jesucristo Soberano Dios Porque tú Señor me puedes guardar Yo aquí me puedo Refugiar Me puedo Guardar De la qué? De la ira Venidera De eso es lo que Dios Quiere salvar al mundo De la ira Venidera Dios A Dios no le interesa El hombre Por otra forma O por otra cosa Lo quiere salvar Del castigo eterno Amén Y de eso es lo que nosotros Tenemos que estar seguro Que haya un resultado En nosotros Que la Lo que Cristo hizo En la cruz del Calvario Resulte un bien Para nosotros Amén Que resulte bueno Para nosotros Que diga Dios me perdonó Mis pecados Que diga Dios me lavó Mis pecados Que usted diga Dios me quitó Los pecados De encima No hermano No podemos decir Es que ahí voy No hermano Que Dios me los quite De una vez Porque hermano Uno yendo de pasito Si está bien Podemos ir Pero cuan bueno Es cuando decimos Dios me ha limpiado Dios me ha sanado Dios ha hecho Cosas maravillosas Con nosotros Yo veo un resultado En mí Yo veo un cambio En mí Yo veo la gloria De Dios en mí Porque eso es lo que nosotros Tenemos que aprender Cada día más Lucas 9 24 Vamos a leer Este versículo Ya para terminar Que la ira Venida de Dios Hermano No nos alcance Que la ira De Dios No llegue A nosotros Pero hermanos Lucas 9 24 Dice Porque todo El que quiera Salvar su vida La perderá Y todo el que pierda Su vida Por causa de mí Este La Salvará No vamos con esos Pensamientos Que a veces Que a veces va La gente Así como voy Me salvo Es el que uno Encuentra más común Yo no necesito De Dios Para salvarme Yo soy Bueno Pero mire lo que dice La palabra Del Señor Porque todo el que quiera Salvar su vida La perderá ¿Cómo la vamos a ganar hermano? Vamos a perder Nuestra vida Entregándola al Señor ¿Cómo pierdo yo Mi vida? ¿Cómo pierdo Este su vida? ¿Hay una sola forma De perder la vida? No Es muriendo ¿Muriendo a qué? Al pecado Muriendo a todo Lo que me invita El mundo Muriendo a todo Lo que el mundo Quiere ofrecerme Todos los días Muriendo A las drogas Muriendo A los vicios Muriendo A las malas palabras Muriendo A todo eso Y entonces ¿Qué va a ganar? Una Vida Eterna Amén Entonces va a ser Como el joven Como el joven rico ¿Qué necesito Para heredar La vida eterna? ¿Qué necesita Usted hermano? Cree en el Señor Jesucristo Pero hágalo Con todo Lo que dice creer O con todo Lo que incluye creer Para poder Que Dios Tenga misericordia De nosotros Porque si decimos Que creemos Y no hacemos Hermano Es una fe Muerta Yo le digo hermano Es una fe Muerta Y para terminar Lucas 11 26 Dice la palabra Del Señor Lucas 11 26 Y nos vamos A poner de pie Para orar al Señor Para que esta salvación Hermano Que Cristo ha dejado La podamos Aferrar Nos podamos Aferrar a ella Dice Y todo aquel Que vive Y cree en mí No morirá Eternamente ¿Crees esto? ¿Crees esto? Lucas 11 26 Mira hermano Le leo de nuevo Todo aquel Que vive Y cree en mí Vive Es una cosa Y cree Es otra cosa ¿Cómo es vivir En Cristo? ¿Cómo es estar Metido en Cristo? Lucas 11 26 Juan 11 26 Perdón ¿Y qué es creer En Cristo? Ya vimos Qué simple Es creer Y dice No morirá Eternamente Juan 11 26 Juan 11 26 Hermano Entonces la muerte Tiene solución Dice No morirá Eternamente Aunque nos llegue La muerte algún día Aunque la muerte Nos sorprenda algún día Aunque muramos De ancianos Aunque una enfermedad Nos lleve Nos quite la vida Hermano Tenga la plena certeza No morirá Eternamente Si usted hoy Ha creído En el Señor Jesucristo Si usted hoy Vive en el Señor Jesucristo Usted se levantará De allí Algún día Y verá La gloria de Dios Verá Que Dios Cumplirá Su promesa Porque hasta hoy La ha ido cumpliendo Hasta hoy Dice Los hombres Se mueren Y los hombres Se mueren Hasta hoy La palabra del Señor Cumple todo Lo que está dicho Hermano Y en él Es que tenemos De creer ¿Qué es esto? Dice el Señor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es un evangelio Para salvación Y vida eterna Eterno Dios Tú eres grande Señor Jesús En ti Señor Nos queremos Refugiar Todos los días Señor Jesucristo En ti Señor Queremos estar Puestos Firmes Señor Dios mío En ti Señor Jesucristo Está la vida Señor Está la resurrección Señor Está la vida Eterna Señor Jesucristo Dios mío En ti hemos creído Señor Jesús A estas promesas Hemos creído A esta vida eterna Hemos creído Señor Jesús Pasa de nosotros La ira Pasa de nosotros Señor Jesús Y líbranos De la ira Venidera Señor Líbranos Del mal Que llegará A este mundo Líbranos Señor De la condenación Eterna Soberano Señor Jesús Santo Señor Señor Jesús Grande Señor Señor Jesús Padre Bendito Señor Jesús Padre Celestial Señor Jesús Toma Estras Días Oh Bendito Dios Guárdanos Señor Jesús Oh Soberano Es Grande Señor Guárdanos Señor Jesús Toma Señor Nuestras Vidas Padre Eterno Santo Es Tu Señor Jesús Escóndete En la mano Del Señor Y deja Que Su Amor Llene Tu Vida Y ¿Quién Podrá Alejarte De Su Mano De Poder Mi Diablo Mi Hombre Mi Nada Ha Creado Escóndete En la mano Del Señor Y Deja Que Su Amor Llene Tu Vida Y ¿Quién Podrá Alejarte De Su Mano De Poder Ni Diablo Ni Hombre Ni Nada Creador ¿Quién Me Separará De Ti ¿Quién Me Separará De Ti Si Yo En Tus Manos Esconder ¿Quién Me Separará De Ti ¿Quién Me Separará De Ti ¿Quién Me Separará De Ti Si Yo En Tus Manos Me Escondí ¿Quién Me Separará De Ti Escóndete En La Mano Del Señor Y Deja Que Los Vientos Y Los Ríos Estruyan Lo Que En Su Paso Pero Tranquilo Tú Estás En Las Manos De Jesús ¿Quién Me Separará De Ti Si Yo En Tus Manos Me Escondí ¿Quién Me Separará De Ti ¿Quién Me Separará De Ti ¿Quién Me Separará De Ti Si Yo En Tus Manos Me Escondí ¿Quién Me Separará De Ti Soy Lado Padre Bendito ¿Quién Nos Apartará De Ti Amén Padre Santo Guárdalos Señor Guárdalos Padre Bendito Guárdalos Nuestros lugares Guárdalos Nuestros corazones Guárdalos Nuestra Mente Señor Guarda Nuestras manos Nuestros pies Señor Guarda Nuestros hogares Padre eterno En esta hora Le damos Señor La potestad De nuestra vida Le damos Señor Nuestras vidas Que las guardes Señor Que nos guardes Padre eterno Padre celestial Te entregamos Señor nuestras vidas en esta hora Bendito Dios Todopoderoso Oh Señor Jesús Guárdalos Señor Jesús Padre eterno Padre celestial Oh bendito Santo Gracias Señor Gracias Padre celestial Oh bendito Dios Santo eres Tu Señor Jesús Oh Dios Nuestra alma Señor Nuestra alma Necesita Calor Amado En Ti Aquí estamos Señor Para servir Señor Padre bendito Santo Gloria a Dios Amén Cuanto le damos Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Bueno Dios les bendiga hermanos Amén Dios nos guardará Amén Que Dios me los guarde Dios les bendiga a todos Amén Amén Amén